Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Vamos con la batalla final Me dan un objeto, no tiene sentido, pero vale Corto y cierro Typhoon Frimaris La batalla final, tengo miedo Más que nada por la dificultad Tengo miedo Además ponía en la descripción que hay que defender puntos Pongo Metete tú ahí, ¿sabes? Cabrón, tú estás en una nave a tomar por culo Metete tú ahí Hijo de puta Comandante, la flota enjambre se alimenta por estos grandes conductos capitales ¿Y qué hay que hacer? Destruirlos, ¿no lo sé? Las torres extraen recursos de muchas vetas Ajá En estas vetas es donde debes depositar la toxina Puedes redimir asado del capital Armagerón, adelante Adelante, adelante La primera beta está ahí delante Fuera Está flipándose ahí Hostia, es pequeño el mapa, ¿eh? Pequeñísimo Asegura el primer escenso Se acercan marines espaciales Sargento Merrick, informe Los senos han obligado a aterrizar a nuestras Valkirias Y nos han dispersado por todo el terreno Necesitarán algo más que unas magulladuras para apartarnos de la lucha Bueno, el tío es honorable Tercera escuadra reducida a seis hombres Sargento, sin supervivientes en la segunda Bien Dice bien Forma escuadras con los supervivientes Y haced inventario del equipo Vagan Lleva a los restos de la primera escuadra a un perímetro Y pone en marcha ese Auspex Auspex Envenenar a la primera... Ah, vale, vale, que está aquí, que está aquí Va a estar complicado esto, ¿eh? Hombre, solo hay que mirar todo el... No sé cuántas hay que envenenar, pero... Mantener la línea Cada movimiento Se acercan alienígenas El enemigo ataca por el norte Muy bien, hombres Esas bestias han venido para arrebatarnos nuestros mundos Por mi parte Ah, vale, cuando envenenamos una Vienen enemigos Vale He movido a la... Pobrecillas Bueno, pero cuando vienen Hola Ahí hay más Mantened las líneas Bestia guerrero Abrid fuego Encima con porcentaje de envenenamiento Lo de porcentaje de envenenamiento No tiene puto sentido Pero bueno Joder No tiene puto sentido ¡Joder! ¡A estos los están violando! ¡No hay piedad para el enemigo! Bueno han venido a morir, lo siento. ¿Pero dónde van? ¡Hostia! ¡Ah vale! ¡Todos estos rojos son bases enemigas! ¡No me jodas! ¡No me jodas que todo esto son bases enemigas! ¡Dime que no, por favor! ¡Sí! ¡Hostia puta! ¡Pues vamos a intentar destruirlas! ¿Le haré daño? ¡No lo sé! ¡Segundo pelotón, tercera escuadra! ¡Sí que lo hacemos daño! ¿Lo he colocado? ¡No lo sé! ¡Sí que lo he colocado! ¡Sí que lo he colocado! ¡Sí! ¡Nos retiramos para volver rápido! ¡Hombre! ¡Ya puestos! Entonces tiene más sentido destruir las bases enemigas antes. Un hiloprote. ¡No se va probablemente! ¡No se va probablemente! ¡Me puede ser en la calle! ¡Montifex tiranido! ¡¡Eliminadlo! Bueno, no voy a hacer tanta locura Uhhh, gordete Joder, a los chiquitines los mata de un golpe A los chiquitines y a mi también Si, si, pero antes vamos a putearles todas las bases Lo mejor será destruir el resto de nidos, comandante Si, no seamos gilipolles Adelante, hay piránidos que matar Que le han hecho a... Que, 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 que Vale, vale, los otros dos El armadero está acabado El sacrificio de Jorviel no debe ser el malo Vale, que se retiren Aquí tenemos otra base, vale, vale, vale Eso mola Vale, la putada es que no nos sale como... Como... No salen las caritas aquí Eso es un... Putadazo... Gordo Joder, hay un montonazo de bases enemigas Tío Y un monton de putas spores Que, que as... Que as... Como es... Una muerta ahí sacrificándose Vale Vale, la idea sería ir a por el resto de bases Y cargarnos todas sus minibases O sea Envenenar a la segunda de estos No hay prisa por hacerlo Y si ahora yo voy al resto de bases Que no sé si habrá enemigos, vale Pero si voy al resto de bases Y me... Me las cargo Y no hay problema O sea Y no me aparecen enemigos Yo creo que sale mucho más a cuenta hacer esto, eh Llámame loco Vamos a probar a ver si hay algo Es que sería... Sería Dios Que me pueda cargar las bases enemigas Sin tener que hacer nada Vale Vale Ahora sí están defendidos Me cago en... Me cago... Pero igualmente yo creo que es algo Que hay que hacer Objetivo recibido Para que empiece la purificación Ey, no me lo puedo car... No me jodas Bueno... Pues nada Me los cargo... De la otra forma Que putos No me... No te quieren dejar que te las puedas cargar así Pero se sigue podiendo De alguna que otra forma se puede Que cerdos Venga ya, que dices Pues nada Con los Venga Con los destornomales nos sirve Tiene que ser con cargas explosivas Bueno, aquí tenemos 3, y no sé si con las de Tarkus funcionarán, no lo sé, a menos quiero limpiar esto de aquí, porque si igual la siguiente es esta, si la siguiente es esta, desvenenar, pues mira, esto que nos quitamos, y si no es esta y nos vienen ataques por aquí, luego podemos seguir subiendo por aquí sin problemas, pero vamos a probar el ataque de Tarkus, a ver si tirando a sus misilacos si hace algo, vale, el comandante se ha quedado aquí, tampoco es un gran problema que se quede aquí, total no va a hacer una brutalidad en este sitio, algo hace pero más bien poco, más bien poco, pero que estafa tío, que cuño es esto, no tengo ni idea, no tengo ni idea de que cojones puede ser esto, vamos a poner una aquí, a ver, esta si caen, vale, puede que la otra simplemente esté bugueada o algo por el estilo, o sea, puede que se haya bugueado así, más que probable que se haya bugueado, esta de aquí, bueno es una sola la que, la que queda ahí arriba, pues nada, que se queda ahí, al menos es una y no son cuatro, vale, estas aquí, con los ataques de mierda que nos están haciendo, poco van, poco van a lograr, lo único sería ir a por estas tres ahora, y luego ir a por estas nos podemos encargar luego después de esto, pero al menos estas tres me gustaría llevármelas por delante, a tú no lo dejamos aquí, tan tranquilo, es que me parece muy, por un lado me parece muy guarro hacer esto así, vale, porque es guarro, pero chicos, si me ahorro luego tener que estarme 20 minutos más de lo que estoy haciendo ahora, para poder limpiar el mapa, pues, me falta tiempo para hacerlo, vale, es tontería porque no me quedan, no me quedan... Venga, la evolución desde XCOM, uno menos quedan miles, pasamos a uno menos quedan millones me quedan... ¿Y cómo ha caído Fyrus ahora? No sé. Me ha dejado a alguien, ¿verdad? Siempre me ha dejado a alguien detrás, tío. Pero siempre, además. Aquí tenemos otra. Hermano. Vale, otra bugueada. No tiene por qué ser bugueada, ¿vale? Simplemente puede ser que... Que haya algunas que no te las cargas, hagan lo que hagas. Sin más. ¿Que es una putada? Sí. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué coño son estas cosas, tío? Me da muy mal rollo. Me quedan dos mierdas de estas, ¿vale? Si me puedo cargar dos nidos, pues dos nidos. ¿Cuáles son los órdenes? Reposicionando. Iniciando el ataque. Yo creo que si se les puede hacer daño, se pueden destruir. Vale, otra... Otra fuera. Vale, hacemos explotar este y nos volvemos a base y... Todos están felices. Cargas a punto. ¿Qué? ¿Qué? Venga, adiós. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Bueno, nos hemos cargado unas cuantas. Coño. Tres, cuatro... Seis. Seis nidos de... De tiranidos nos hemos llevado por delante. Estos no me interesan porque, lo he dicho, son unos matados. No hacen nada. Y para que estorben, os me tenga que gastar algo curativo en ellos. Pasando. Además, Tull, por ejemplo, no se va a poder curar. Porque no tengo equipado nada de eso. Que, que no, coño, que no quiero usarlo. Que me da igual. Que no quiero usarlo. ¿Por qué están estos dos aquí? No lo sé. ¿Disparas el de esto que te... No? ¿No quieres? ¿No quieres? Pues nada. Joder, Avitus no ha durado, ¿no? No ha durado nada, Avitus. Mi servicio... No ha terminado. Tu servicio no ha terminado. Muy bien, Avitus. Vale. Me parece chachi. Vale. Pillamos esto y envenenamos la mierda esta. No sé si las unidades avanzarán. Estaría chachi que avanzarán con nosotros. Sí, avanzarán con nosotros. Sí, avanzarán con nosotros. Empezando, segundo ataque de biotoxina. Comandante, las rutas norte y sur son vulnerables. Sí, avanzan. Mola. Nos han dañado, realmente. ¿Que nos volvemos? Pegar armas defensivas. Dudas que es necesario. No... Además lo bueno es que tenemos... Tenemos defensas todo el rato en los niveles. Eso está muy guay. Aquí, escuadra de asalto de camino. Aquí... la siguiente, osea, de poner más veneno hola mola la puta es que aquí no hay objetos pa, 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 pa no, por ahora la zona la veo fácilmente defendible el comandante aquí aguantando en plan pa chula mi polla pa chula mi polla pa chula mi polla venga pues sinceramente ahora al comandante no le hacen nada es un dios un dios de aguantar ahora mismo no llegan tío y por qué atacan por aquí abajo porque se han equivocado nos hemos equivocado no era por ahí como subo la moral de mis chicos luego que tarda esto han terminado de envenenar por dios envenena más rápido por favor ¿dónde vas Cyrus? me parecía que no ha avanzado la cosa cuando destruyamos esto o sea cuando terminemos de envenenar vamos a empezar por aquí aquí habrá otra seguramente vale ya aparecen por aquí vale chupi suponiendo que funcione retirada a seguida por ¿qué coño? ha funcionado ah vale ya se ve bien arriba es un normal es lo que no la guerra no guardias pero nuestra participación ya casi ha acabado no puede ser no puede no puede acabar esto así aunque las colmenas del suelo se recuperarán muy pronto y te garantizo que no duraremos mucho joder ya empieza la optimista de mierda ya no tenemos donde retirarnos venga Taneus ¿creías que regresaría descendida de esta misión? no supongo que no pero no puedo imaginar un final mejor que este supongo que lo mejor que podemos hacer es llevarnos a todos los bichos pero que no vamos a morir hostia bien dicho hábitus hermanos prepara y ahora llegará la nave del Angelus a la mano de las pajas correcto prepara destino confirmado mata tantos tiranios como puedas si es aguantar más vale pero que no creo que sea eso oh ha subido de nivel oh gordaco hay que ir a por este vale por aquí hay otro gordaco oh ataques orbitales oh no ¿qué es esto? voy a morir de verdad es el Angelus este el movimiento más culre de retirada ha llegado ha llegado la frota no aguantad no vais a caer hoy comandante hemos lanzado varias balizas recepidoras acércate a la más próxima y activala para que podamos saber cuál es tu posición recibo lecturas de una de las balizas vale a ver dónde está bueno a tomar por culo pero antes vamos a cargarnos los nidos enemigos oleada tiranida a cubierto y despedazadlos no seamos imbéciles porque mientras más destruyamos mejor va a ir va a ir la cosa ahora ya podemos destruirlo todo todos los nidos los podemos destruir así que aprovechad como perros vamos a musiquita y toda épica por el emperador ¡corro! vale se continúa por aquí oh oh shit oh shit aguanten weyes aguanten weyes aquí tenemos otro pues nos los hemos merendado muy guapamente vamos a por este y tan guapamente cuidado que estos son peligrosos cuidado que estos son peligrosos vamos a retenernos con cyrus el resto si puedo aguantar pues chupi si no pues nada vale vale vamos aquí joder joder ¿qué ha pasado? ese grito no no sé ¿quién ha gritado así? ¿por qué? este nido va a caer también objetivo destruido bueno venimos para acá a ver tú vente tú también vale no 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 hace falta ir por ahí joder abitú 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 vale uff tenemos muy cerca los otros dos nidos yo creo que deberíamos ir primero a por los nidos y después a por la baliza sí eh porque una vez destruidos los nidos no hay enemigos no hay refuerzos enemigos y ya para el resto hay que ir bajando ¿estos refuerzos de donde vienen tío? no sé no la vasaca esta me cago en todo putos tiranidos de mierda putos tiranidos de mierda buen trabajo hermanos no sé que son estos nidos es que me da muy mal rollo es que mola mola un huevo esto tío te viene ahí el enjambre loco y las aguantas a mamar la hombre ahí es el último vale todos los nidos están fuera vale así era venir el también ¿no? aterrizaje de cuervos sangrientos en escuadra de asalto lista para el despliegue escuadra de asalto reposicionando ya que tengo que hacer aguantar pues tiene pinta ese frente a la boliza de teleportación en la colina vale oh si bueno igual eres un poco mierda ¿no? oh mira refuerzos por todas partes caerá capitán ángelos la bestia anida en la parte superior de estas ruinas salid cuando estéis listos os acompañaré el resto de nuestras fuerzas nos cubrirán los bandos la putera es que estamos muy muy lejos de una de una base pero el tema de retirar así que y eso quiero decir todo el ejercitado aquí oh oh ay dios mío vale el ejercitado se supone que aguanta sin más pero no voy a poder matar a al tirano este ni borracho eh no nos flipemos lo primero es intentar meterle un ataque orbital potente ahora aquí hay un montón de cajitas eso está guay básicamente no me quedaban curaciones con Tarkus mata al tirano del enjambre alfa pero antes de ir vamos a hacer esto no sé si le voy a dar pero estaría bien que le diera no hijo de puta bueno uno ya lo ha hinchado ya me ha hinchado otro más no 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 a ver revive bueno lo hemos quitado un poquito es que nos tenemos que ir a tomar por culísimo de lejos va a ser una jodida a ver a Tule y a todo el resto de escoria esta no los vamos a usar sin más los usamos y hasta lo que no sirven para nada son escoria son un estorbo más que nada vale le he quitado nada y menos por ahora al bicho vale nada y menos esa es la definición lo primero es intentar quitarle todo el daño que pueda a distancia tiene 160.000 de vida el bicho venga tío joder y calla que igual este se muere con el veneno pues lo que me faltaba hace mucho daño pero muchísimo vale nos hemos podido perder marines tácticos esperanza no está mal no está mal es una batalla de desgaste masivo esto aquí no se hacen daño ninguno no se van a matar ni nada así que da igual por eso no os preocupéis que matarse no se van a matar no se van a matar si te falta un te falta un soldadote vale vale ahora podríamos usar alguno de estos en plan cebo podríamos poner alguno de estos en plan cebo totalmente mi enemigo caerá de ser un único objetivo recibe más daño durante un tiempo este por ejemplo no lo vamos a usar ángelos no se tío tiene mucho nivel venga que remedio 165.000 jode no se va regenerando ahí a lo loco es algo bueno eso que acaba de hacer no lo sé le quedan 146.000 144 igual algún día lo mato ha durado eh ha durado un mogollón jode me mata pero oh la habilidad oh bueno algo lo hemos quitado algo lo hemos quitado jode va a ser pesada que asco de voces tío son más cancinos bueno a este lo vamos a dejar porque no a este en particular a Tadon no quiero usarlo tiene 160.000 de vida el bicho y regenera muy muy lento eso es algo a lo que hay que darle gracias al cielo lo que molaría que todos estos no se apoyasen en vez de estar aguantando aquí como putos gilipollas poder poner algo en plan las torretas estas por aquí molaría 122 la dara no bueno bueno me he dejado no me jodas tío cuídate de los juegos no me putes así el enemigo está por aquí 132 la dara no lo sé no le hago nada tío 400 de daño le ha hecho esto pero será será el tío mierda 400 de porquería preparados hermanos iniciando el ataque ni 200 le hace esto por dios bueno que vaya primero el bueno de Davian Tool del Davian tú 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 avanzar 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 vámonos vámonos le he dado le has cocido esto lo has cocido joder si lo has cocido bueno Tool le ha hecho su ¿qué es esto? no lo sé hay una chispita retirándose un spark a Cyrus creo que lo voy a dejar todo el rato atrás para que sea quien revive si porque no sirve o sea no va a hacer mucho daño en esta batalla y ya todo el tema de bombas y tal o sea de disparos de estos ya no los tenemos así que si lo vamos a usar para revivir soy Gabriel Angelos vamos que lentos son pichitas pero lentos lentos vamos a usar también las de estos las bendiciones de fortaleza porque son unos segundos que le podemos estar haciendo daño pero a full mira el Tule ahí pobrecilla pobre Tule ¿dónde estás puta? pues si no aparece oh shit se viene arriba ojo 77 77 bueno no le ha durado mucho no le ha durado mucho lo de levantarse pero se había levantado 77 vamos le hemos quitado la mitad de vida ya poco a poco dios que panda de loser somos joder aquí aquí hábitos panda de loser espera a ver a panda de loser vamos muchachos chumachos tirano de enjambre alfa tirano de enjambre alfa ay dios que dices que no pueden morir ni nada que me que timo me quieres pegar juego pero pero que puto timo me quieres pegar jueguete nuestras armas están sentidos la ira del emperador donde estás cara de weber oh mierda oh mierda oh mierda en pie hermanos hay un levantamiento en pie hermanos no 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 nope bueno aquí con toque quirúrgico dime que el bicho se ha ido muy lejos te has ido muy lejos ¿verdad bicho? déjame moverme por favor no dios va a costar esto no 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 vete 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 bueno si no te vas te pego un tiro random no hay problema vete bonito no sé es que está haciendo pero vale uff nos quitamos esto porque se me estaba acabando ya la energía y la podemos liar muchísimo vale queda el comandante y el inútil este vamos a seguir pillando energía aunque le puedo pegar un tirito de estos sin más podemos intentar pegarle tirarle una de estas para que se aleje es que aunque se aleje no puedo no puedo acercarme yo ¿sabes? atacan a las fuerzas de un aliado oh shit me estoy quedando sin energía no 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 bueno aquí tenemos gente ¿cómo hago para revivir? es que mira está encima el cabrón está putamente encima vale vamos a arriesgar revivimos y nos vamos y hacemos un un houdini rápido la batalla aún no ha terminado hasta luego hasta luego nos hemos el otro da igual vale el otro no le importa a nadie bueno esperamos a que podamos traerlos a los dos y ale y otra cosa mariposa joder la que me ha liado el bicho con el hostiazo que me ha dado pues ojo que se iban muriendo ojo que se iban muriendo me he intentado acercarme para colocar las dos tarántulas por aquí aunque peguen un tiro o dos a mi me vale de verdad eh me vale completamente la pues no era que haces juego no quería ponerla ahí pero bueno pero vale no sé vale yo no quería ponerla ahí pero bueno no pasa nada no pasa nada no te voy a juzgar hija de puta donde estás bichito ahí estás 52.000 le quedan al cabrón que vaya el primero eh tú le que vaya tú le el primer oso saliros tú quédate atrás sí quédate atrás anda ¿dónde estás cabrón ataca la infantería liada está cayendo en pie hermanos hay una batalla que ganar la tirada 28 vamos coño y la torre le está pegando bueno le ha pegado 16 milésimas pero algo es algo tenemos cajas por aquí vamos a intentar pillarlas de mientras con con cyrus oye son tiros tiros de disparo de este francotirador que le puedo ir pegando de gratis y es daño no es broma es bastante daño son mil y pico de daño por tirito son mil y pico de daño fuera fuera bromas mira el pobre tule pobre tule pobre tule vale me queda uno más vamos a recargar energía zota dios dios que asco de batalla final por favor juégalo en primarca que puede salir mal 23 mil por aquí creo que había quedan las dos cajas que quedan están aquí necesito más necesito recargar energía un poquito pillamos a estas dos le pego un par de francatas más mientras que están llegando estos aquí y bueno a seguir a seguir avanzando vale 22 mil de vida ya la cosa va bien la cosa va bastante bien ahora la idea sería un poco revivir a a tule después de o después no ahora revivirlo y que use lo de curarse no 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 vale no pasa nada no pasa nada me he cagado me he cagado muy mucho lo puedo revivir ahora sin problemas lo puedo revivir y pegarle el tirito 20 mil le quedan al hijo de puta que pesado eres negro te repites muy mucho pero bueno ya no me queda ningún objeto para curar ojo así que cuidadín a Tarkus lo deberíamos dejar un poquito atrás también porque Tarkus puede curar y con una curación podemos podemos proteger o sea podemos hacer una retirada total reposicionando preparados hermanos vale mira lo está ya en la mierda tres mil una más una más y lo matamos estás en la mierda alfa en la puta mierda está usted en la mierda señor alfa en la más ruin mierda vale al menos Tule tiene una habilidad para curarse un poco no es que sea lo más activo y sexy del mundo pero bueno venga un último empujón un último empujón y ganamos esta puta guerra esta puta guerra vamos Tule Grend más lento eres más lento Tule ahora imaginaos que uso un ataque y me los mata a todos sería una cámara oculta viendo mi cara ahí llorando llorando a mares vamos Tule vamos Tule bonito el comandante Tule y el comandante tal cosa atrás oh si el capítulo y el sector os están en deuda marines espaciales hemos cumplido con nuestro deber capitán lo que vas a sufrir en primar carpi hoy no te lo vas a pasar ni queriendo abajo el monstruo tiránido ya formó arriba la flota en el campo se desculpó esta es tu obra comandante con solo un puñado de marines espaciales has resistido la guerra pero no es el momento de bajar la guardia la colmena ya se está fragmentando nuestras naves matarán a muchos sin embargo otros escaparán el subsector Aurelia está a salvo aunque ha quedado un momento toma ahí los emblemas de los cuervos sangrientos joder que guapo ha sido chunguísimo lo he desbloqueado aplasta al enemigo gana la guerra y repela a los llenos chupi tu fuerza de ataque ha golpeado a la flota vale logro desbloqueado y lucha por sobrevivir también victoria de campaña puntuación en esto no hemos podido subir mucho porque esto es todo por objetivos esto es por guerra vale es la putada que en esta dificultad pillar esto es muy difícil y esto no sé que templar de perdición es mi título bien y ya esto no lo saltamos lo sabe dios vale pues juego terminado que me da algo no va a ser ahora pero pronto continuaremos con caos rising y bueno ahora lo siguiente va a ser continuar con arsansenki y cuando terminemos vamos a continuar con warhammer 40.000 porque llega battlefield gothic armada se llamaba así creo que sí juego de navecitas y vamos a ir una vez más con el imperio gracias a todos los que habéis visto la serie que si son los cuantos y sé que aquí gusta bastante el tema warhammer y poco más que decir lo dicho gracias por haber visto la serie espero que os haya gustado como de siempre dejad un like si es así si aún no lo estáis suscribíos y si queréis hacer una donación o lo que sea ahí tenéis patrón en plan ole arpi tu polla toma 10.000 euros y yo moriría entre convulsiones en el suelo de felicidad bueno nada más nos vemos en la siguiente serie y me vais a permitir acabar sacándome la chorra pero merece el momento me lo he pasado en primarca soy un puto maestro de la guerra nada más hasta luego